Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me toques y me pongo a gritar Muy bien, yo salgo a hablar En medio de los coches y yo No, yo sueño que soy Yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer Él se convirtió en Superstar Y el teléfono no para, no para de llamar Por la noche vino el doctor Su enfermera Mary Poppins y el desollinador Tú tienes cuerpo de fusil Yo estoy siempre a punto de estallar No, yo sueño que soy Yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor Por lo menos hoy Quiero hacerlo No me hagas daño ni me desayuno 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 Desde un ser humano Que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar Es de noche y se hace tarde Yo te espero en el dar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no